¡Gracias, Don Asti! ¡Estamos felices de estar aquí con vosotros! ¡Esta es la ruina! ¡Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un año más! Tomás Fuentes, ¿cómo estás? Y una cita al tabú, muy contento. En Don Asti otra vez. Ya casi un año que no veníamos. Sí. La última vez vino tarde el invitado, que era ahí Rubí. Sí, es verdad. Esperemos que la persona invitada de hoy llegue puntual. Sí, laruinashow.com, el resto de shows. No solo llega puntual, sino que está aquí. O sea, bueno, a lo mejor se ha entretenido. Se tendría que haber entretenido mucho. Sí, porque lo hemos visto. Igual se ha entretenido por ahí tomando algo porque, no sé, porque se ha ido a tomar algo. No, no, no. Está aquí, está aquí. Está aquí con nosotros. Es un mito de la comedia aquí en Oscari. Por favor, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Andoni Aguirre Gómez Corta. Andoni, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Andoni? Pues bien, un mito, un mito. Yo estaba pensando que igual decía... Bueno, primero estaba pensando que Ignacio iba a decir mal mi apellido, que era lo que tocaba. Bueno, hemos estado ensayando. También yo llamarme tal tabú ya es como que ya... Sí, sí, sí. No te crees, yo también lo he ensayado, sí. Pues lo hemos dicho bien, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Ah, gracias a vosotros por dejarnos esta mesa... Bonita, ¿verdad? Sí, aquí la relacionamos más con comunicados y estas cosas. Pero sí, sí. Creo que es... La verdad es que... Queremos que Messi vuelva y la amnistía ya sí luego, pero después de Messi. Sí, sí. La verdad es que la audiencia nacional se va a poner este podcast. Este capítulo lo va a ver, este capítulo lo va a ver. Bueno, pues cuéntanos. ¿Sabes que aquí hay un peaje? ¿Va de ruinas esto? Ya, vamos a esto ya. ¿Tienes alguna ruina? Tengo, tengo. Bueno, el cerebro ya sabéis que es selectivo y borra, 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 borra. Hasta que alguien te ha dicho... De hecho, tengo un par, tengo una cortita y una larguita. Yo creo que voy con la larguita y si veis que voy muy largo, ya la corta te la quedas para tu casa. Venga, la que quieras. Vamos allá. 2 de diciembre de 2011. Vale. He venido preparado, perfecto. Me he documentado y estas cosas. Exacto. 2 de diciembre de 2011. Por aquel entonces hacíamos un programa que era más desconocido, popular, que se llamaba Vaya Semanita. Sí. Algo he escuchado. ¿Lo escucháis? ¿Lo conocéis? Está mal. No soy nada de algo, pero no... Sí, nada. Era muy local. Sí, ¿no? Entonces, hacíamos una versión teatral también, por si hubiera poco, pues hacíamos una versión teatral. Y nos llaman para hacer un bolo en Huercal-Obera. Hombre, esto es mala de Almería, Almería. Almería, sí, señor. Entonces, nuestro productor de la versión teatral, al que a partir de ahora llamaremos Road Manager. ¿Vale? Porque a la que empiezas a tener un poco de dinero ya dices palabras en inglés, ¿no? Ahora es Road Manager. Exacto. Ya Manager era en inglés, pero es de pobres. Road Manager. Bueno, pues el Road Manager, con buen criterio, decide alojarnos en Bilbao la víspera de ir a Huercal-Obera, porque el vuelo va a ser muy temprano a la mañana. Entonces, pues bueno, nos alojamos en Bilbao y ya la mañana siguiente vamos hacia Huercal-Obera. Bueno, los actores del elenco, que somos seis actores éramos, decidimos irnos a cenar. Bien. Vamos a cenar. En aquel entonces, 2011, o no existía Bithum o yo no lo tenía. Vale. No sabías que existía. No existía, creo. Yo, chulo de mí, llevaba tarjeta de crédito, pero no llevaba suficiente cash. Oh. Y bueno, les digo a mis compañeros, bueno, pues si queréis pago yo la cena con tarjeta y vosotros me dais la pasta, ¿no? En mano. En mano. En blanco. En blanco. En blanco. En billet. Entonces, vale, bien, acabamos de cenar y ya la gente pues se va retirando, salvo un compañero, del cual no voy a decir su nombre, que me dice, bueno, pero no, vamos a ya descansar, vamos a tomar algo, ¿no? Eso es por caucho a fijo. Solo, solo. Yo probo. Solo me convenció a mí. Bueno. Y bueno, pues vamos los dos a un bar. Y le digo, ¿qué quieres tomar? Y mi compañero, unicorto y perezoso, dice, pacharan. Bueno. Pacharan. Sienta bien, suele sentar bien. Sí. Para después de cenar, un pacharan. Yo por no ser menos, venga, otro pacharan. Venga. No he vuelto a beber pacharan desde entonces, no digo más. Vale. Tomamos un pacharan y tal. Y en una de esas ya, no sé si era el primer pacharan o el segundo, pero aparece un tío que sale de la nada, que yo no sé si era de Lequeitio o de Bermeo, de un pueblo costero de estos de Vizcaya tan bonitos, que empieza ahí. El tío sabía de todo, tenía una labia terrible. Sí. Podía serlo. Y bueno, nos encandila ahí. Y esto que tú ya te vas sumergiendo en el alcohol. Sí. Ah, todo esto tengo que aclarar que yo jamás, o casi hasta esa fecha, jamás bebo antes de una actuación, aunque sea la víspera. Vale. No bebo alcohol para eso. Y pacharan, ni mucho menos. Ahora, después te pones fino, ¿no? Yo, antes de actuar, ni el mismo día, ni la víspera bebo. Pero ese día, bueno, todavía quedaban muchas horas. Sí, claro. Un día es un día. Bueno, a partir del segundo pacharan y que este hombre empiece a hablarnos, yo ya empiezo a perder un poco la noción. Ay, Dios. Y, guiados por este señor, llegamos a otro bar de Bilbao, a otro local, y aquí todo es, vamos a ver, los planos podrían ser, los planos estos de borrachera de Resacón en Las Vegas, mezclados con estos planos que le gustan tanto a Michael Bay, contrapicados así, ¿sabéis? De bad boys, de dos policías rebeldes que ellos están mirando así y la cámara gira hacia eso, pero con la cara de dos tontos muy tontos. Y nosotros, mirando todo a nuestro alrededor, aquel bar era muy peculiar, estaba petado de gente, había chicas, gogos, subidas a la barra bailando. Bueno, no habíamos visto una cosa en nosotros, era muy de pueblo, bailando, una cosa increíble. Y todo esto muy borracho. Y yo llevaba entonces como un bolso, cuando los hombres llevábamos bolso, y ahora ya esto se ha perdido un poco, no sé por qué. A la mariconera. Sí. Bueno, es que la palabra, claro, no ayuda, no ayuda, no ayuda. No ayuda. Ahora es lo que quiera, era. Bueno, pues yo llevaba así, y en un momento dado noto una tiranteza, algo en el bolso, me giro, veo la cremallera abierta, miro, y todo el dinero en metálico que me habían dado mis colegas de la cena y tal, había desaparecido, y desapareció un cuaderno de estos que llevamos, la gente que nos dedicaba, para apuntar nuestras chorradas. Eso, yo, mi cuaderno actual, en la cabecera pone mis gilipolleces. Vale. Para no engañar. Claramente, eso, para no engañar, para que se vea claro. Pues se llevó eso, vete a saber tú, para que, igual ahora es un tío que la peta en stand-up. Está haciendo monólogos ahora. Con chistes que hice yo. Bueno, desaparece todo eso, y claro, yo automáticamente me embajono del todo. Hombre, claro, se te pasa todo. Me he quedado sin pasta, me he quedado sin... Si lo que tienes, aún no se ha inventado el IZU. Y les digo al delequei tío este y a mi compañero, oye, me han robado, me voy. Me voy, vaya, me voy. No tenía noción del tiempo, no sabía a qué hora era, y cuando salí del local me di cuenta que tampoco tenía noción de dónde estaba. Vale. Salí y yo sabía que aquello era Bilbao, pero no sabía en qué parte de Bilbao estaba. Ok. Entonces, fíjate tú cómo es la cosa, por la arquitectura y un poco por cómo eran las calles. Sí. Dije, yo creo que estoy en tal zona de Bilbao. Yo creo que si tiro por aquí, por allá de todo recto, llego a la ría. Y de la ría... Claro, pero tú ibas ya como que... Ya es el bugegen recto, es como... Exacto. Y Pupi más vivo que nunca. Pupi hablando de ¿quieres otro pacharán? Bueno, pues tiro y efectivamente acierto. Llego a la ría y de la ría llego al hotel. Vale. Entro a mi habitación, miro el reloj y faltaba una hora escasa para que saliéramos para el aeropuerto. Pero ¿cómo puede ser? Pues si no te estoy diciendo yo que estoy haciendo todo pum, pero es ideal, ¿eh? Solo queda una hora para allá. Me encogí de hombros, yo solo en la habitación y tal cual, pum, me tira a la cama y digo, ¿para qué me voy a desvestir? Claro. ¿Para qué me voy a desvestir? Me tira ahí, con la alarma. Puse la alarma. Al cabo de una hora suena la alarma y yo me levanto, me despierto y digo, ¿y si estoy borracho? ¿Estoy borracho todavía? Pero... Lo rápido es que ha pasado el tiempo para venir, pero... La conciencia sí que había tomado ya las riendas de la situación y hoy la has cagado. Sí, la has cagado porque hoy tienes un bolo y estás borracho, pacharán, vas a tener una resaca, te vas a tener un bolo de mierda, cosa que no has hecho en la vida. Cagadón. Salgo de la habitación, bajo, contado por mis compañeros, se abre la puerta del ascensor en el hall y salgo yo, con esta cara, y hago, estoy borracho. Mira, es que, ¿para qué voy a mentir? Si es que... ¿Cómo? No, nos estás vacilando, no, no, estoy borracho. Se me han ido las manos y... Oye, ¿y el otro compañero este? No lo sé, yo le dejaré en un bar ahí que había gogos bailando en la barra, no lo sé dónde está. Y también iba borracho, ¿eh? No lo sé. La idea era que fuéramos al aeropuerto en el coche del road manager y en el coche de este compañero mío que también había llevado el coche al aeropuerto. Y tenía que conducir él, ese otro coche. En principio. Entonces, ¿y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No sabemos. El road manager le dice a su mujer, que también estaba presente, cógete nuestro coche, móntate a estos, llévatelos, y yo me voy con los dos bala perdidas y tú si encontramos al otro con su coche, con el coche, compañero. El road manager le llama por teléfono a mi compañero, el compañero no lo coge, pide una copia de la llave de la habitación del compañero, dando todas las explicaciones posibles, sube a la habitación mientras va llamando por teléfono, mientras llama por teléfono, oye que dentro de la habitación suena el teléfono, abre la puerta y se encuentra mi compañero sentado en la cama, intentando desbloquear un teléfono que no era el que sonaba porque él tenía dos móviles y el otro estaba sonándolo. Muy borracho. Hostia. Sale de la habitación, el road manager le dice, dame las llaves del coche que conduzco y yo, no, no, ya conduzco, ya conduzco, ya conduzco. Y yo más borracho que yo todavía, claro, la conciencia no se le había desbloqueado. Le digo, tío, que la hemos cagado, yo estoy borracho como tú, pero me doy cuenta que la hemos cagado, dale las putas llaves, que no llegamos al avión, que se va el avión. Ya esperará Nos montamos en el coche Salimos pitando El road manager no daba crédito Dice, pero ¿qué ha pasado? Mi compañero empieza a contar Estábamos ahí en un bar Que había chavalas bailando en la barra Yo me sentía como Chuck Norris en la temporada 3 Palabras textuales Chuck Norris en la temporada 3 Luego si quieres te lo explico Pero a mí me hizo muchísima gracia La definición Riéndome, pero por dentro Mi cuerpo diciendo, callate hijo puta Que la has cagado Vamos al aeropuerto Yo vacilando a la guardia civil del aeropuerto Como no he vacilado nunca Cachéa este que viene atrás Este viene cachelo Vacilando cuando no lo he hecho nunca Montamos en el avión Me siento al lado de una señora La señora encantada de estar sentada al lado Yo no recuerdo que despegara el avión Yo ya me dormía Antes de despegar el avión Encima de ella Y me desperté Seguramente porque Me desperté con el golpe de las ruedas Del tren de aterrizaje Así Me desperté y tal Y cuando nos soltamos los cinturones Me hace la señora Bueno, encantada, ¿eh? O sea que seguramente dormía así Total Final de la aventura salió bastante bien Nos cogimos Nos fuimos a una furgoneta Hasta Huerca Lovera Comimos una paella impresionante Me eché siesta Milagroso Me desperté como una rosa Hostia El pacharán al final La paella lo que mata Y tu colega Y mi colega también Bastante bien Bastante bien Sí, sí Y lo de Chuck Norris era Bueno, yo le pregunté Ya cuando ya estábamos sobrios Le dijo Oye, ¿esto de Chuck Norris En la temporada 3? No, a ver Chuck Norris Cuando hizo Walker Tens a Rangers Pues cuando hizo la primera temporada Estaría acojonado A ver si nos renuevan una segunda Estaría un poco tenso y tal Le renovaron para la segunda Y después tenemos En la tercera ya estaba Desinhibido total Pues ya estaba como Chuck Norris En la temporada 3 Esta reflexión Él yendo borrachísimo Claro Lo mejor de todo Es que tienes una recuperación Tan rápida Que a lo mejor Esto podría haber sucedido ayer Y tú simplemente Te has tomado una paella Hoy, ¿no? Y estás en cambio Increíble No, no, no Ha vuelto a pasar No pasó antes Y no volverá a pasar Pero bueno La experiencia dice Que puedes hacerlo Sí, bueno Ya tengo una edad Ya han pasado He dicho que esto era 2011 Yo ya tengo unos añitos Vale, pues no lo hagamos ya más No, no, no ¿Hoy lo has hecho? Que no, que no Juro que no Mira, de hecho Ahora te voy a abrir esto Y no me has quitado la chapa Fíjate Bueno, porque me imaginaba Que hasta que no acabara la ruina Digo yo no la voy a hacer Un abrazo para la ruina De Andoni, por favor Vamos con vosotros Vamos con vosotros Vamos con vosotros Vamos a estrenar el bote Va, a ver ¿Qué nombre sacamos de la urna? ¿Quién quiere la suerte Que sea la primera persona En la competencia? La urna de papel Era Gorka Ochoa, la verdad No voy a decir nombres Pero no era Gorka Ochoa Guau Ya, que tachamos Tachamos Venga Primer persona en subir al escenario es... Vamos allá He dicho que tengo una edad, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Ahí las gafas Ya llegó, ya llegó ¡Hidoya Mújica! ¡Hidoya Mújica! ¿Dónde la tenemos? Allí la tenemos ¡Habroso para ella! Gracias por estar aquí No, hombre, no Estamos en familia ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir ¡Habroso, Hidoya! Muchas gracias, Hidoya ¿Cómo estás? ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? La verdad, la verdad Estoy sentada Está ahí mi gente ¡Es su gente ahí! ¡A ver, cada ruido es su gente! Estaba intentando repasar ¿Qué coño iba a contar? Hombre, pues claro ¿Qué le iba a contar? La de tal, la de cual Tienes varias también, ¿eh? Sí Primero de todo ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? De Donosti De Donosti, muy bien Crecida en un pueblito En la Raúl Hay que decirlo ¡Gora Richiquiak! ¡Gora! Con los pequeños, venga ¡Gora! ¿Qué te dedicas? Soy doctora en química orgánica Que se os pone bastante el tema de... Lo típico de la Raúl Tiene que ser muy lista Muy lista Pero trabajo en un centro de investigación En el centro de física de materiales Y llevo la comunicación Y la divulgación científica Yo esto me lo pondré en el podcast Porque no he entendido nada Madre mía O sea, esto está un nivel de inteligencia Tan por encima Que tengo que volver a escucharlo Yo he dejado de escuchar Porque te podemos tutear, ¿no? Y doy aún así Por favor Que estoy acojonada Ya os lo digo en serio No, ahora nosotros estamos O sea, yo he dejado de escuchar A la segunda palabra Porque si no lo vas a entender Hoy hay examen, chicos No, me da como pánico Que no se ríe a nadie No, hombre, no, hombre Y se han reído conmigo ya Claro Buena, buena ruina, ¿eh? Pero las de borrachera siempre son... Esas siempre funcionan Y doy a la tuya, ¿va de borrachera? No No, la mía va de madre ¿De madre? De madre Perfecto, cuéntanos Bueno, contexto Soy terriblemente despistada Sí Terriblemente confiada Sí Tengo unas manos de árbol Muy importantes ¿Manos de árbol? ¿Manos de árbol? Pero esto es como de una película De estas Se me cae todo Lo pierdo todo Vale Me dejo cosas en lugares Que no... O sea, que no... Es que no sé cómo explicaros O sea, tengo 800 ruinas de ese pelo Pero son todas muy cortas Pero esta es como la que aglutina La que va en serio Que soy muy despistada Muy despistada Muy confiada Y lo que os he dicho Madre Divorciada Ajá A ver, es que... A ver si... A ver si la va a perder También tengo un problema Cuando cojo un micro Que tiendo a venirme arriba Y luego me voy a cagar encima Pero ¿Cuándo coge el micro? ¿Eres cantante o...? No No, pero hago algo De divulgación científica Ah, muy bien Con radio y un poquito aquí Vale, para que os centréis Fui madre hace 8 años Sí Me divorcé hace 3 Y el... Eh... Ahora este no lo he entendido El de los 3 No, es para Ignasi Nada Ah, vale Pues para mí Lo va a entender menos, eh Yo digo que soy muy despistada Para Ignasi Pero yo soy de los que llevo mariconera No puedo... No puedo aquí Bueno, para... Dedicado aquí a todos los grupos De padres y de madres Que supongo que habrá bastantes Aplaudir los que tengáis grupos de WhatsApp De padres y de madres Guau Vale Muchos damnificados por lo que veo Eh... Bueno, quiero mucho a mis grupos de WhatsApp Pero generalmente son bastante coñazo Y he llegado a la conclusión Que con una aplicación que dijera Que se mejore Con otra que aplauda las fotos Y con otra que diga Yo no lo he dejado O no es mío Ya básicamente tienes hecho el WhatsApp Vale Bueno, pues yo me inicié en esos grupos Cuando los críos tenían 2 años Cuando empezaron en el cole Y en el primer grupo De repente apareció el típico audio De... De alguien acusando a una persona Os lo digo así como llego Me llega un audio Además estaba currando Y llega un audio que decía Eh... Hay un moro por el barrio Por el parque Tal cual, eh Un moro que se está acercando a los críos Y les está ofreciendo birra En el parque En plan, si Salvar todos a vuestros hijos Que hay moros sueltos por el barrio Ofreciendo birra Ofreciendo birra Y... Claro, yo escucho eso Y yo según como es como Pues vamos para allá ¿Estamos la tarde libre? Dile a mi chaval Que me trae gatos Bueno, yo escucho eso Y pues todo lo moderna que soy Y además eso Que yo me las daba de madre Pues eso Como que no iba a caer en esos tópicos Claro Y contesto Y digo, bueno, vamos a ver Este mensaje está fuera de contexto Completamente Ni siquiera dicen Ni qué barrio Ni siquiera dicen Tana O sea, esos son Mensajes racistas Que llegan Y me pongo a dar Una lección Divulgación científica Totalmente Una lección de Me encanta La doctora Mújica La doctora Mújica 6 De lista de cojones O sea, increíble Pero de super lista De vamos a hacer aquí una lección Por favor, un poco de perspectiva Bla, bla, bla Estaba en un congreso Sigo currando Y empiezan a acumularse los whatsapps Pero rollo locura De que le hemos visto Que no sé qué Que sí Que no Porque es el primo de la Paula Que no sé qué Que no sé cuál O sea, ya se había salido la cosa De verdad De repente te despistas Del grupo de padres Y hay 50 mensajes Hostia Sin más Me voy a casa Estoy cenando con los críos Y con mi exmujer Sí que era para Ignasi Pero Todo que se complica la trama ¿Eh? No me puedo creer Que se hace esto Que es un calor Calla Que al final Sí que acabo siendo yo El padrastro Ya verás La trama es tan compleja Que por qué no A ver Estoy cenando tranquilamente Con los críos Y de repente Suena al timbre de casa Suena al timbre de casa Y me dicen Hola Y doy a Mujica Y digo Sí Somos la Archaña La Archaña es la policía Sí, sí, sí Sí, sí Eso lo sabemos Total Que me dice ¿Puedes bajar un momento? Y digo Sí Bajo y me dice Hola Monas Eres la dueña De un coche De una furgoneta Matric Bla, bla, bla No sé por qué estoy diciendo esto Sí, pero lo has dicho todo ya Sí Efectivamente Os he dicho lo de que soy confiada ¿No? Vale Voyendo mucho a dejarme el coche abierto Tengo mucho a olvidarme cosas O sea, básicamente abierto puede ser abierto El día pasado me dejé la puerta de casa abierta Sin mirar a... Manos de árbol Manos de árbol Total 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 que me dice ¿Eres la única conductora del coche? Y digo No, pues mi pareja también lo suele coger Y dice Ah, ¿y está él en casa? Y digo No, es ella Y dice Ah, pues no Y digo No Ah, pues no Pues no puede ser Y me dice Es que nos han dado un aviso De que hay una persona Que está dando cerveza Refrescos A los niños Patatas, Coca-Cola Bombón helado Ahora Patatas, Coca-Cola El primo de Paula A los niños del parque De aquí de Martutene Desde este coche Y hemos localizado ya que es este coche Digo Sí, es mi coche Y está lleno de cerveza y Coca-Cola Para el cumple de mis hijos Oh, oh ¿Espera, espera? ¿Cerveza para tus hijos? No A ver si eres tú la clave Sí Yo no sé cómo Bueno, era el primer cumpleaños que hacíamos con más gente Llevamos alcohol Bueno, pero tenía la cerveza O sea, tenía la furgoneta Hasta el culo De bebida Y de cosas para la fiesta Y evidentemente, como siempre Abierta Porque yo no cierro el coche Y el primo de Paula Ya casi os he dicho mi matrícula O sea, que todo el mundo invitado A servirse O sea, vamos para allá Me quedo así y digo ¿Qué? Claro, de repente mi cerebro Empieza a hacer racatunga Racatunga, racatunga Y dice, es que hay una persona Que tal que cual Cojo el WhatsApp Ya eran 200 mensajes Y ya eran del pelo de Hemos localizado la furgoneta Está aparcada no sé dónde Le vamos a pinchar la rueda O sea, vamos a quemar Y digo, jo, qué guay Y me dice el extrañano Por favor, cierra la furgoneta O sea, en plan Pero no tienes llave, ¿no? Y digo, sí, sí, sí Es que se me va la olla De aquí para adelante Ciérrala Y no vamos a cursar diligencias Pero cierra la furgoneta ¿Pero qué? ¿Por quién repartía? Pues efectivamente Había alguien que estaba intentando Acercarse a los niños en el parque Les estaba ofreciendo birra Y era mi birra O sea, era Eso es lo peor Eso es lo peor No, no Y sin comisión ni nada Porque es como Nos estamos descojonando Todavía en 20 Que efectivamente Había un pederasta en mi barrio Que efectivamente Estaba ofreciendo birra Y que esa birra era mía Entonces, el bochorno De poner En ese grupo de WhatsApp Hola Hola, ¿qué tal? Aquí otra vez La lista antirracista Conectando en directo No me queméis el coche ¿Sabes? O sea, por favor Fueron comprensivos los padres O sea, al final no te quemaron el coche Le entendieron las... No, de hecho nadie habló del tema Gracias De aquí Un besito a todo el mundo Se dejó pasar, ¿eh? Se dejó pasar como en plan de ¿Ves? Lista de los cojones Sí que hay pederastas Sí que te pueden raptar a tus hijos Porque yo siempre estoy de ese pelo De nunca va a pasar nada Todo el mundo Claro Hostia, pero... Lo bueno era que si secuestraban a algún niño Iba a acabar dentro de tu furgoneta Diabetes ¡Aplausos para él y una lluvia! Bueno, hemos empezado bien, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, va, venga, va ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sí Empezamos fuerte Empezamos fuerte Eh... ¡Guau! ¡Guau, tío! Yo siempre me... Si llevo... Divulgación científica mal, ¿eh? Si llevo alcohol en el coche Lo primero que hago es cerrarlo Para que no pasen estas cosas Claro Que me roben Este es el consejo desde la ruina, ¿no? Cerrad, por favor, las furgonetas Eh, siguiente persona Acompañarnos hoy es... Oh Eh Oh, es complicado Eh... Es del mismo grupito, me parece Ah, ¿sí? ¡Coco Mújica! ¡Coco Mújica! ¡Aplausos para ella! Es el que ha gritado, me parece Ah, eso como lo sabías ¡Bienvenida! ¡Coco Mújica! ¡Coco Mújica! ¡Coco Mújica! ¡Coco Mújica! ¿Eres del mismo grupo? ¡Coco Mújica! Soy hermana de Hidoya ¡Hostia! ¡No! ¡Pues es que me dices! Es un apellido distinto, ¿eh? No, no, no es el mismo Eh... ¡Hay una tercera hermana! ¡Ha venido también! Ahora la conoceremos ¡Venga aquí, está aquí! Eh... Coco, ¿a qué te dedicas tú? ¿Eres del mismo, supongo, de... Yo soy de Donosti, también, de Martutene De un barrio de aquí, y... ¿Es de dinero, ese...? No, no, no Martutene tiene una cárcel Vale Es el barrio del pederasta y el coche Correcto Tiene cárcel y tiene polígono industrial Vale Maravillosa Yo es que soy de Baradona Para mí eso es un buen barrio Bueno Eh... Eh... ¿A qué te dedicas? Soy enfermera Enfermera Muy bien ¿Hay competencia con los padres De quien tiene la profesión más larga, de claro? Porque ella tiene como... No la sé repetir, no la sé repetir, eh No, no Ella es doctora en química orgánica Yo soy enfermera Pero bueno, tengo un currículum bastante raro Está muy bien Tú ya la entiendo A diferencia de la suya Currículum raro, ¿por qué? Bueno, mi ruina voy un poco de eso Porque yo, antes de ser enfermera Soy enfermera hace poco tiempo Y antes de ser enfermera Yo era actriz Lo sé Vale Y él me conoce Sí No sé quién es De hecho, tenemos una pequeña ruina Sí, sí Sí Sí, bueno Pero eso luego Ahora, ahora Cuando la cuente Luego Luego la hablamos Ahora, ahora la contamos Por supuesto Eh... Sí, era actriz Eh... No fui una gran actriz Pero... Pero bueno Como buena actriz Fui camarera Y... Y... También, aparte Me dediqué al maravilloso mundo Del teatro infantil O sea Nada mejor O sea, maravilloso El mejor público ¿Repartías cervezas? ¿O no te lo pones? Eh, no Eh... Y uno de los personajes Que hacía yo Es un personaje bastante Popular aquí en Euskal Herria Yo era En teatro Yo hacía de la vaca de Betisú Oh La vaca de Betisú Entiendo que es como Es como Para que no entendiese El Club Super 3 Sí Pues la mascota Del Club Super 3 Vale, vale, vale Son estos momentos De la ruina Como A lo mejor Todo el teatro Ha decidido Quedarse con nosotros Se han inventado algo Como han quedado antes Como hoy diremos esto Y hacen ver que es súper famoso ¡Oh, la vaca de Betisú! ¡Wow! Vale La vaca de Betisú Era una vaca rockera Oh Sí, sí, sí Tenía como cuerpo de mujer Cabeza de vaca ¿Cuerpo de mujer y cabeza de vaca? Sí, sí ¿Qué no te están pidiendo que cantes? No, no Que era playback Que yo no cantaba Ya no puedes ni confiar En vacas que cantan Ya todo es marketing Claro, todo es inteligencia artificial Ahora No, pues resulta que la vaca Que ríe tampoco ríe tanto ¡Qué más! En el teatro Yo llevaba Iba vestida Como con un mono rojo Horrible De terciopelo Y una cabeza gigante Muy grande O sea, una cabeza Vamos O sea, me sacaba Como la de Tomás Como la de Tomás Con cuernos Con cuernos Con cuernos Con cuernos un poco más Y... Uy, pues... Uy Era playback, seguro Y... Sí, sí Cabrón Y... Bueno, era una cabeza gigante Y yo veía a través O sea, cuando A través de la boca, ¿vale? O sea, había como una mallita así negra Y yo cuando la vaca abría la boca Pues yo veía Y hacíamos espectáculos Por toda Euskal Herria Maravillosos Kilómetro A Berriurrach Que son fiestas de la euskera Casi todas Vale Y normalmente había como Entre doscientas Trescientas personas O sea, y espectáculos Muy bien Pero, bueno Tuvimos una vez El super mega espectáculo En el BEC ¿Vale? El BEC Es la feria de muestras de Bilbao Que es gigantesca Y había Fueron Había como cinco mil personas En el BEC Porque Nosotros éramos Y esto es el momento Más álgido de mi carrera Éramos Teloneros de los loonies Claro, claro Evidentemente Ahí toqué el cielo Los loonies son ¿Sabes? Los rolling stones Pues los loonies son Al entretenimiento infantil ¿Tú sabes cómo tienen que ser Esos camerinos? Tiene que ser una locura Uno que está en el baño Pinchándose Un loonies Pinchándose Venga, empezamos Vamos ¿Conociste a Lucrecia? Lucrecia No, no No los juntaron con nosotros Ah, bueno Porque estaban en otro camerino Con las estrellas Ya, yo creo Entonces, bueno A ver Era el bolo de nuestra vida Evidentemente Y estábamos ahí nosotros Con nuestras Guitarras de cartón piedra Súper emocionados Súper mal Con mil personas Y estábamos ahí Haciendo el bolo Y yo con energía Y yo con tope Y llega la última canción O sea que El hit El hit Sí, sí La gente sabe Se la saben Vale, pues estaba yo Que estaba llegando esa canción Estaba como empezando Y de repente Algo pasó En mi gigantesca cabeza de vaca Que algo se rompió Sí Y un velo negro Cayó sobre mis ojos O sea, me quedé ciega En el escenario Ciega ¿Vale? O sea, no veía un pijo Y era como Y yo me decía Oh, Dios mío No veo un pijo ¿Qué coño hago ahora? Y digo Claro, una persona normal Hubiera dicho Me voy a ir a patas O sea, me voy a ir afuera Sí Voy a decirle a alguien Que me arregle la cabeza Pero, ¿cómo te vas afuera Si no ves? Pero, claro Porque más o menos Sabía En ese momento Yo estaba orientada Y sabía que si tiraba Andar hacia la izquierda Llegaría a algún sitio Pero dije Dije No puedo hacer esto En este espectáculo El espectáculo debe continuar No se puede Para que Desaparezca Y detencione a todos sus fans Entonces, ¿qué hice? Seguí cantando Seguí cantando además Con mucha energía Di muchas vueltas Di muchos saltos Ya no sabías Donde estaba la izquierda Estaba ya Totalmente desorientada O sea, pero en plan No sabía Dónde estaba el foso Dónde estaba lo de atrás Me choqué con la batería Mis compañeros Deberían estar pensando Cómo está borracha Y yo en plan Otra vez La vaca loca Tiene el mal de las vacas loca Pero yo seguí Y seguí Dije esto No lo voy a parar Y de repente Terminó la canción Y yo terminaba el espectáculo Tal que así Y yo terminé así Y de repente Noto Que unas manos Me hacen así Y me empiezan como A dar la vuelta Has terminado Tu súper espectáculo Completamente de espaldas A las 5.000 personas Que hay aquí Dándoles el puto culo Increíble Bueno A ver Tienen que aprender Los niños Pues que las vacas Tienen culo también Las probabilidades son bajas Pero ¿Alguien estaba Entre el público ese día? ¿Y? ¿En serio? ¿Real o no? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Estabas allí ¿Y qué Y qué Y qué hiciste? Fue hace mucho ¿Recuerdas haber visto A ver a los loonies En el beck? Pero estabas allí ¿Como niña? ¿Como niña? O sea, ¿cuántos años Hace de esto? 250 250 250 Pues os conserváis Bueno ¿Qué situación recuerdas De ver a A la vaca de Betty Su borracha? ¿Te impresionó? ¿Fue algo como de Seguro que solo se acuerda De los loonies ¿Tienes recuerdo De decir Algo raro pasa? Salvé el bolo Nada mal El bolo lo salvé A ver quién era más borracha De las dos Sí Un aplauso para la ruina de campo Gracias Tío Por promovibilidad A lo mejor Pues mira Alguien de público Me da la sensación Eso Como que hemos conocido A Brad Pitt De 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 Del infantil Guau tío Sí sí Me ha gustado la canción Pues habéis fijado Lo orgulloso Es que tienen que sentar Esos padres Con una doctora No sé qué No sé cuántos Y la vaca de Betty ¿Tú? Joder La familia Y hay una tercera Y hay una tercera Cuidado Que no salga la tercera Vamos a ver 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 Siguiente versor en acompañarnos, a ver si es la tercera hermana y hacemos el pack completo, o quién es. Siguiente persona en subir al escenario en Donosti, hoy es... Vamos allá. ¡Markel Iruín! ¡Markel Iruín! ¡Ahí está! ¡Markel, tranquilo! ¡Markel, sin prisa! ¡No tengas prisa, eh! ¡Sin prisa, no hay prisa! ¡Markel, tranquilo! ¡Va a ver, va a ver! ¡Prasa, plasa! Tranquilidad... ¡Baja las escaleras de dos en dos! ¡Prasa, y Markel! ¡Ha engañado, ha engañado! ¡Vaya regate te ha hecho, Tomás! ¡Aplausos a Markel! ¡Grande! ¡Hola, hola! ¡Gracias, gracias por venir, tío, y por el esfuerzo! ¡No nos digas más! ¡Sabemos cómo acaba! ¡Ya nos haces spoiler! ¡Spoiler! ¡Has bajado muy rápido, tío! ¡Pero toda hostia! ¡Pero toda hostia! ¡Fuuu! Podría ser una ruina esto también, ¿eh? ¡Pero no va a ser! Para los que no estén viendo un vídeo, viene con... Con moletas... Se ha roto el pie... Y rompí el peroné en mayo, y luego se ha ido complicando la cosa... En noviembre me pillaron una infección ahí en... ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, eh! Claro, pues en calcetines... Es que... Ya parece que está todo bien. Bueno, hay una enfermera aquí, si necesitas... ¿De dónde eres, Markel? Soy de Andoain, un pueblo que está aquí al lado. ¿Y a qué te dedicas? ¡Ay, ay, hombre! ¡Qué bien! Y me dedico a... Bueno, a finanzas, contabilidad... ¿Andoain? ¿Finanzas, contabilidad? ¿Qué es de dinero, Andoain, dice? No. No, pero tú te dedicas a las finanzas, tú sí tienes. Tú eres el rico. Lo que pasa es que ahora estoy en la empresa más grande de España. ¡Ah! El paro. Ok, pensaba que... Era Inditex. Era Inditex. Sí, sí. Pero digo, ¿hay alguien que trabaja aquí? Entonces sí todo lo tienen ahí en Bangladesh, pero no, claro, sí. Bueno, pues... Gente que trabaja en las tiendas, por supuesto. Markel, pues, cuéntanos tu ruina. Venga, va. Vamos, para allá. Otras. 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 Si alguien le quiere dar trabajo, también. El contexto es... Sería más o menos 2017. Yo tenía unos 19, 20 años, más o menos. Y estaba en las fiestas de mi pueblo, en La Rioja. Vale. Fui con mi mejor amigo, que se llama Javi. Vale. Que me suele acompañar a estas fiestas, ¿vale? Y, bueno, pues, en mitad de la fiesta había un Ibercaja, creo que era. Mi amigo Javi tuvo la buena idea de decirme, ¿qué te parece si vas al cajero? Sí. Y miramos a ver cuánto nos cobran de comisión por sacar dinero. Que no necesitábamos dinero, en realidad. Ah, ah. Realmente... Es una tontería, pero íbamos rachos y nos pareció buena idea. Realmente las fiestas deben ser apasionantes para que son... Para que eso sea como... Flanazo. Mi padre hoy en día todavía no me cree. Porque, bueno, por aquel entonces yo no tenía independencia económica. Tenía ese típico dinero en la cuenta que te dicen, por si acaso... Por si ha pasado. Pero yo le decía, a ver, Aita, pero es que no iba a sacar dinero. Y me dice, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Estabas de fiesta, ¿no? Y quería ver cuánto me cobraban de comisión. ¿Hicisteis apuestas? Un poco como, yo creo que 1,30. Ah, pues yo me hago 1,65. No, no estábamos. No, ni siquiera esa parte de diversión. Simplemente, queríais una información. ¿Queríais una información? Sí, sí, sí. Ah, está bien. Según metimos la tarjeta en el cajero, se la trago. ¡Hombre! Se la trago. Este era un giro que no esperabais, ¿eh? Toma información. No, no, no. Éramos insalabas. El cajero que no estaba para tonterías. Aquí o vienes a lo que vienes o no. Aquí os sacas o me la quedo, la tarjeta, claro. Y me quedé sin tarjeta. Pero bueno, dije, vamos a seguir la fiesta, no pasa nada, ya volveré mañana por ella. Venga. Seguimos la fiesta, tal, tal, tal. Tal tipo de drogas que tengo no necesito la tarjeta. Me ha costado, me ha costado. Seguimos la fiesta, pues hasta las 7 de la mañana o algo así, nos ubicamos al banco y ponía, al ser un día festivo, justo hoy abrimos un poco más tarde a las 10. ¡Hostia! Y dije, vaya, hombre. Le dije a Javi, ni de coña voy a casa sin tarjeta porque me voy a dormir y mi padre se va a enfadar, así que, ¿qué te parece si nos quedamos por aquí dando una vuelta, desayunando o lo que sea, y ya mañana volvemos a por ella? O sea, ya luego volvemos a por ella. Sí, exacto, ya mañana no, ya en un rato. Pero, pero, ¿por qué este miedo que tu padre lo primero cuando ya... ¿Dónde está la tarjeta? No, ya, no. Un momento, en vez de tú has fumado, ¿tú has perdido la tarjeta? Mírame, échame el aliento. Y le dije, vamos a desayunar y luego te llevo a una ermita que hay ahí a las afueras para que, pues ya que estamos, pues hacemos turismo y te la enseño. Porque él no habla. Te la enseño y la ermita también. ¿Esto es una propuesta de Javi también? Mira, mira. Ah, la ermita, propuesta tuya. Sí. Javi, hacéis unos planazos, Javi y tú, que me tengo que unir yo a eso, ¿eh? Estábamos muy locos, éramos jóvenes. Sí, sí, sí. Que me dio una ermita de joven, ¿verdad? Fuimos tal y, como era lógico, pues a las siete y media de la mañana nos dormimos. Claro. ¿En la ermita? La ermita, la ermita. Mejor sitio. Y la ruina viene cuando ese paseo hacia la ermita, porque era como un kilómetro y pico, lo frecuentaba mucho mi madre con sus amigas paseando por la mañana. Ay, Dios. Esto no lo calculaste bien, ¿eh? Eso no lo calculo bien. Y efectivamente llegó mi madre con su amiga diciendo, ¿ese no es el amigo de tu hijo? Sí, ¿quién? Aquí está lo de mi hijo. Javi. Primero vio a Javi. Javi, ¿dónde está Markel? Ahí, ahí. Yo estaba dentro de la ermita. Claro. Ah, dentro de la ermita. Tú fuiste un poco más disto. En fuera porque estaba echando la pela. Ah. Pero, Markel, ¿qué haces aquí? Yo, pues... Que soy muy creyente. Señor, te has mirado a los ojos. Hice... Hice el esfuerzo de explicarle que había perdido la tarjeta, que me la había tragado el cajero y que por eso estaba dormido en una ermita, pero... No me expliqué bien o ella no me quiso entender. No, seguramente no te quiso entender. No te quiso entender. Y claro, se destapó el pastel. Y me dijo, vete pa' casa ya, te duermes y ya mañana vamos a por ella. Vaya. Pues el siguiente día fuimos y... Como Moraleja, si os traga la tarjeta a un cajero de un banco que no es el vuestro, no os la van a devolver. ¿Cómo? No sé por qué, por... No me la devolvieron. Me quedé sin tarjeta. Ay, no. ¿Y tu padre qué es? Se la liaría parda, ¿no? Mira cómo viene. Mira cómo viene. Ha sido tu padre, ¿no? Ha sido mi padre. ¡Aplausos a veras de Ruina de Marques! Madre mía. Me ha gustado también, Tomás, que no has ayudado en nada ninguna de las dos veces. Sí, me he levantado como para acercarme y reírme, ¿no? Ha sido cortés, ha sido cortés. Has hecho un poco como cuando ves a alguien aparcando que es como que miras un poco... Vamos a ver cómo rasca el coche esto. Ha hecho de gorrilla. Aquí tengo una silla, aquí tengo una silla. Aquí, tira, 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 vale, vale, vale. El tío con muletas son las escaleras más rápidas que yo. Mira lo mío. Bueno, más gente. ¿Quién es la siguiente persona en acompañarnos? A ver... ¿Quién es el próximo invitado? Oh, invitada es... ¡Alicia Gómez! ¡Alicia Gómez! ¡Alicia Gómez has venido! ¡Ahí está, ahí está, Alicia! ¡Hola, Alicia! ¡Bienvenida, Alicia! ¡Muchas gracias por venir! ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Qué? Muy bien. ¿Vosotros está gustando esto? Sí. Ojalá hacerlo cada día. Tenéis buen fluido. Hombre, y tanto y Donosti. Además, es una ciudad cojonuda. Nos ha encantado. Y se come bien. Se come bien. ¿Eres de aquí, Donosti? No, soy del Goibar. Vale. Un pueblo cercano, sí. Tampoco más. Parece que todos son del Goibar. Más o menos famosa que la vaca. Perdona. Más o menos famosa que la vaca. La vaca es famosa allí. La vaca, sí, también se conoce. ¿Se conoce? Sí, somos... La de Betisú, ¿eh? Betisú. Es que es aquí dentro siempre grabado. Sí, sí. Es que ricasco, Betisú. Bonito, qué bonito este reencuentro, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? Pues soy auxiliar administrativo en la Anvide. En Cataluña no sé bien cómo se llama... Estos no lo tienen. Estos entran en el SEPE. El trabajo. El trabajo. El servicio de ocupación. Sí, sí. Ah, eso es. Se le llama la Anvide. Vale. Voy a contar qué pasó. Venga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue mi ruina? Por favor. La culpa fue del Fari. Bueno, esto ya ha empezado muy bien, ¿eh? Sí, ha empezado. Ha empezado genial. Bueno, se lo estoy adornando, ¿eh? Tampoco sé. ¿Eras telonera del Fari en un concierto? No exactamente, pero su imagen ya me marcó un poquito en un meme. Voy a poner el escenario un poquito. Yo voy de vacaciones a un pueblo de Albacete, de los Aitá, STC. Una pequeña aldea, verano, mi hija de 11 años por ahí pululando, era de noche, terracita, en el pequeño bar, las amigas de siempre, risas, esas cervecitas, qué bonito. Qué idílico. El señor follado con su boinita chapela. ¿El Fari era? No era el Fari. Ese era un testigo importante de la situación. Vale, vale. El caso, bueno, en mitad de esa conversación de todas las cervezas, las risas, tal, comentando historias. Ese meme del Fari que dice, en la cama soy un fenómeno, el Satisfari. El Satisfari. Y mi hija, mi hija de 11 años dando botes por ahí, pero con ese sensor especial que tienen ellos. Bueno, sin más. Y hay otro muy bueno de la señora que está con el inhalador, que no lo pronunció bien, que es el típico meme de una señora mayor con la imagen del Satisfyer, como si estuviera inhalando, como un pentolín. Y mi hija, pues como una pequeña libelula, por ahí, y miro esa imagen. Vale, una cosa era el Fari. Ama, Satisfari. Ama, ama, ama. Sí, sí. Ama, ama. Ya un poco indignada, viendo el móvil de mi amiga. Eso, eso tienes tú en el cajón. El señor que estaba ahí, el pobre. Y yo digo, bueno, naturalidad. Y mis amigas, ja, 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 pues claro que lo tendrá tu ama. Y yo también lo tengo. Mis amigas, como buenas amigas, me echaron un cable. Momento de película, y yo también, ¿no? Exacto. Y yo. Y el del palillo. Por si no. Y yo también lo tengo. Y yo también lo tengo. Yo también lo tengo. Todos los tengo. Inhalando el señor con el... Satisfari. Y... Y si quieres para Reyes. No, no, no. Y mi hija un poco indignada. Y yo, mi hija no me va a hablar. En muchos años. Porque esto es como... Yo lo identifico como esa imagen que a más de uno seguro que os habrá pasado. Porque a mí me ha pasado. Cuando eres pequeño, que vas por el pasillo, oyes ruidos y... Y entras. Eran tus papis, los aitás, los gurasos, que están en plena acción. Te queda un poco marcado. Y he dicho, a mi hija le ha quedado esto marcado para siempre. A tu hija, cada vez que oye vibrar el móvil, le... Cada vez que vibra el móvil, le dice, ¡ay, mi torito! Y eso, claro, empezó toda nerviosa, para arriba o para abajo. Y mis amigas, mis amigas, pero si yo tengo, yo también tengo, yo también digo, me da igual, pero mi madre también. Mi madre no, mi madre no, la mamá no, la mamá no. Pero tú sabes lo que es eso y... No, pero me da igual. En laicastón la han visto ahí, me lo han enseñado. Eso, eso, eso tiene que ver con el sexo. Y yo, maichia, aquí les llamamos así tiernamente, maichia, a ver, soy tama, pero soy mujer. Y mi amiga decía, tranquila, Laine, tú tranquila, que eso de mayor seguro que lo tendrás, que no es nada malo. Le querían intranquilizar. Se me queda así mirando y me dice, lo voy a decir a la mamá, a la abuela, que es mi madre. Y ahí ya no, 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 claro. Tienes toda la razón, lo voy a tirar. Que además le gusta mucho el Fari. Espérate que no salte la mamá también. Ah, sí, hombre. Dile a tu madre que me lo devuelva. Ha ido pasando de generación en generación. Y algún día lo tendrás. Sí. Pero en ese momento te das cuenta, haces, respiras, dices, bueno, con total naturalidad. Pero ves que el resto de la terracita pequeña, ese ruido jolgorio que se oía, de repente había como un silencio. Y eran espectadores. Y el señor de la goina estaba con el palillo mirando a mi hija, mirándome a mí, mirándome a mí. Partido de tenis, era un espectáculo en directo. El señor tuvo la mejor tarde en años. ¡Guau! Total. Y el señor en algún momento dijo algo o como... No, pero creo que esa noche supo lo que era un Satisfyer. Que no lo sabía y dijo, lo voy a buscar luego. Yo creo que ya estará muerto, porque ya tenía su edad. Qué gratuito, ¿no? Esa misma noche, ¿no? Cuando descubrió lo que era, dijo, por unos días. Ya puedo morir tranquilo. Y por esto es escándalos, pues si yo me fui a una vaca hoy, no es como... No, vaca no. Foy a vacas no. Perdón, perdón, que no sabías. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Perdón. Alicia, ¿has descartado el Satisfari o lo sigues teniendo? O sea, esto te ha condicionado a partir de la... Soy feliz, soy feliz. Soy feliz. Nos da tiempo a una más. Vamos a hacer una más, seguro. ¿Queréis una más o no? ¿Queréis una más? Venga, va. Venga, ¿quién...? No os estáis hechos polvo todos, en general. No sé, muchas gracias, porque para el show va bien, pero hacéoslo mirar. Pero ánimo. Siguiente persona que acompañarnos es... Maider Oviedo. ¡Maider Oviedo! ¡Tién nos por aquí! Con los gritos. ¡Maider! Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vaya, ¿qué tal, Maider? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Vaya grupo de fans tienes, has sido muy celebrado. Sí, han gritado como si hubieran atropellado a alguien. ¿Dónde eres? Soy de aquí, pero vivo en Onda Rivi. Os vi allí. Ah, sí. Hoy hemos estado allí, hemos comido allí. Ah, pues no nos hemos visto. No, bueno, claro. No nos conocíamos, te hubiéramos llamado, pero es que nos hemos conocido. Ya, bueno, yo os voy a... No nos conocíamos aún. Os había dicho, luego nos vemos. Claro, y habría sido verdad. Y habría sido verdad. ¿A quién en el escenario estás? ¿A qué te dedicas? Eh, bueno, ahora mismo soy profesora de inglés para Lambide. Ajá, ya sé lo que es. Para Panados. Muy bien, muy bien. Lo sabíamos de antes, lo sabíamos de antes. El shock, el shock, el shock. El shock, el shock, el shock. Eh, pues nada, adelante con tu reina. Esto fue como hace 15 años o más. Vale, vale. Me gustan mucho los animales y siempre he tenido perros. Ya. Y, o no, pájaros, conejos, bueno, de todo. Animales. Bueno, bueno, bueno. Pero espera, no la cortes porque si la lista es larga, es como interesante. Claro, o sea, hay un escétero. Bueno, la cosa va de perros. ¿Cuál es el animal más raro que has tenido en casa? No, raro. Es su marido, dice. El marido. Y seguramente los colegas, ¿eh? ¡Pepa! ¡Pepa, Gadelino! Sí, está adoptado, el marido está adoptado. Está adoptado. Es de perrera, ¿no? Es de perrera. Bueno, me quedo, me quedo a ese. Vale, y, vale, cuéntanos. Y va de perros. Sí, tuve una perra que tenía embarazos psicológicos. Vale. Entonces... ¡Hostia! Sí, una labradora. Bueno, me gustan mucho los labradores porque trabajo con ellos y, bueno, y siempre he tenido labradores. Entonces, bueno, fui al veterinario. Yo le noté a la perra después del celo, un poco extraña, un poco rara y así. Bueno, ¿pero por qué en plan que quería menangérries a saco? No. Cambia su voz. Les pasa, no sé si sabéis lo que les pasa. No. ¿Dónde está Dani Rovira cuando se le necesita? Eso sería el momento. ¿Para qué? Tienen todos los síntomas, pero no, ¿no? Hay sangre. Sí, precisamente. Sí, dan leche. O sea, después del celo, a los dos meses, que cuando se supone que pare una perra, pues si no ha parido y tiene el instinto muy... Azor de piel, pues, bueno, dan leche, están súper tristes, cogen los muñequitos y los ponen en sus caminas y tal. Entonces yo le veía la perra con... Esto yo le pongo like a Instagram. Esto se me las... Y pasó horas, pasó horas. Y bueno, pues la llevé al veterinario y le dije, oye, mira, es que le aprietas un poco el pezón y sale leche y todo. Y me dice, embarazo psicológico, pastillas y tal. Bueno, y si no, pues la solución es, si no quieres que vuelva a tener, bueno, la vacías, que yo sí había pensado en vaciarla y ya está. ¿Vaciar? ¿Vaciar? ¿La palabra? ¿La palabra? Sí. ¿La palabra? ¿Esterilizar? Ah, bueno. ¿Esterilizar, no? ¿Esterilizar? ¿Esterilizar? Es que vaciarla, parece que la vayas a disecar y ponerla en... De estos que salen bizcos los... Esterilizar. Esterilizar, esterilizar. Perdón. No, no, no. Y entonces, me dice, y si no, hay veces que si tienen una camada, si la cruzas, tienen una camada, pues ya, bueno, han criado y ya se les pasa y tal. Vale. Y entonces yo dije, ostras, pues igual me animo a tener una camada con la perra, la experiencia de tener cachorricos... Con un perro, no. Sí, sí. Igual me animo... Igual es el momento, ya llevamos muchos años de relación, realmente porque no nos conocemos. Y bueno, entonces le dije, oye, ¿tú ya sabrás, tendrás algún cliente que tenga algún labrador así, guapo, majo, simpático? De buena familia, de buena carrera, sí, sí, amigos de sus amigos, que sepa y dio más... No, son amigos todos. Perro labrador, poco mordedor. Venga, hasta luego. Un Tinder de perros, ¿no? Podría haber, como de... Es que aquella época no... Este no, este mira, está haciendo escalada, este perro no me gusta. Entonces, bueno, probé con... Bueno, me presentaron a un candidato, me lo llevé a casa porque, bueno, pues tenía jardín y así, dije, bueno... Como muy inquietante. Estén ahí en el jardín. Parece que... O sea, yo siento que al final es con tu... Pero claro, me lo llevé a casa al labrador. Imagínate la situación para la perra, ¿eh? Las opciones sean que me vacíen o gente ahí mirando cómo estoy yo ahí para el teléfono. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Los labradores más buenos del barrio. Bueno, la perra estaba hiperdispuesta. Estaba ahí a tope del celo. Vamos, vamos. Y llegó el macho y la otra, vamos, mi perra no veas, quitaba el rabo, le ponía el... O sea, le dejaba todo. Estaba a por ello. Era incómodo de ver, ¿no? Era ir a un hotel. El macho, la verdad es que también le ponía muchas ganas, pero no hubo manera, no hubo cópula. Al pobre macho, yo llevo un momento que dije... La primera vez que me pasa... Le va a dar un infarto. Le va a dar un infarto. Y bueno, dije, fuera. No, en serio, yo pensaba que el perro se iba a morir de la ansiedad y de que no conseguía y que la otra estaba como diciendo, tú, inútil, venga. Sin preliminares ni nada ahí. Sin preliminares nada. No conseguía, pero que... O sea, ¿por puntería? Eh, sí. Es que he bebido mucho. No hubo manera. Quizá mañana por la mañana. Total que nada. Le llamé al dueño y le dije, mira, no hay manera. ¿Era labrador el otro también? Sí, sí, era labrador. ¿Era pastor vasco? No, no, no. Si hubiera entendido más, ¿sabes, no? El vasco, ante eso, se corta, se corta. No, no, no. Todo lo contrario que si fuera un dojo argentino, que entonces ya... Ahí sí que hay preliminares. Vamos. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Luego viene lo del pastor vasco. Bueno, total, que devuelvo al perro, vaya, y le digo al veterinario, otro candidato, pero es que, claro, la cosa son tres días. Sí, sí, está muy dispuesta. Y entonces me dice, vale, pues, bueno, contacta con otro chico, viene la pareja con el perro. Bueno, vamos a hacerlo aquí en el veterinario, por si acaso, pues si no consiguen, inseminación artificial. Hostia. Vale, perfecto. Estamos ahí en el hospital veterinario, aparecen los dueños con el perro. Ah, pues mi majo perro, tal. Buah, según llega el veterinario, el perro hace ¡fum! Se le bajó la híbrido. O sea... ¿Pero qué veterinario era ese? ¿Cómo era? Era muy feo el veterinario. Era feísimo. Claro, el perro yo creo que pensó, veterinario, aquí me venen a pinchar o a castrar o a algo. O igual era su veterinario y el perro le digo, me conoce, me conoce, me conoce. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hombre, no inspirar, no inspirar. No inspirar, no. El entorno no era el adecuado para el pobre perro. Mi perra seguía allí con falla. A tu perra le daba igual el entorno, es de ¡ahora y aquí! ¡Dámelo, dámelo! Decía. A ver si le hubiera dispuesto unos vídeos de Lassi o algo como para que se... Unos posters. Bueno, total, que al final decidimos que ir aquí, está claro que no va a haber manera. Lo mejor es que vayáis, pues eso, o a tu casa o a casa del... Pero esto parece una cita. ¿A tu casa o a la suya? Sí, eso es. Hicimos a casa. Vale, pues vamos a casa del macho que vivía en un pueblito cerca, como a 20 minutos de aquí. Perdona, que lo tengo todo desordenado, pero... Tengo la caseta sin valer. Hace mucho tiempo que no viene nadie, bueno. Y bueno, para eso el veterinario me dice, bueno, pero por si acaso, por si no hay cúpula natural, os voy a dar un kit. ¡Uy, cómo se complica esto! Un kit. Un kit. El kit consistía en, para que os hagáis una idea, como una manga pastelera con un depósito. Me estoy haciendo una... Supongo que habrá veterinarios por aquí que saben de lo que... Una manga pastelera. O pasteleros, habrá una de las dos. O gente que le guste comer pastel, porque creo que no os va a gustar más. Si viendo eso el perro se motiva, la culpa es del perro. Bueno, total, que vamos allí con todo el kit, la perra, el perro, pum, 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 pum. Una manga pastelera. Y mi perra seguía ahí a tope. Yo creo que se quedó en shock de lo del veterinario. Sí se acercaba, le olía, tal, esto, pero no hubo manera. Ya no, ya una vez. Y claro, el veterinario nos dijo, bueno, si veis que no, pues... Entonces, hay que hacerle una pajilla al perro. ¿Lo llegó a decir o simplemente le dijo, pues... Y miró a la manga pastelera. Lo dijo, lo dijo. Entonces, claro, yo viendo las circunstancias, yo no me atrevía a decirle... Claro, yo no le iba a hacer la paja al perro, por supuesto. No sé. Es que claro, es que es de mal hacer una paja. Sí, digamos, con sentimiento no hay que hacerla. Y uno no quiere ofrecerse voluntario, claro. Yo no conocía al perro tanto, tampoco. Si lo hubiera conocido antes... Claro. Y el perro con el veterinario no quería, tampoco. No quería. No quería humano. Vamos a ir, frácil, quitando candidatos. No quería tampoco. Tu perra no estaba como para hacer... Bueno, no, el dueño, yo sorprendentemente dijo, venga, pues... Pues vamos a ello. Y yo, vale. ¿Y que fuera el primer día? No sé. Hoy por ti, mañana por mí, ¿eh? No quería que fuera el primer día. Bueno. Como el día que vino Ricky Martin, pero al revés. Pues, bueno, total. Que, claro, nos dijo, le ponéis a la perra cerca para que el perro se palme. Básicamente. ¿Se puede decir esto? Pues no lo sé. Lo que no hayamos dicho ya. Da igual, ya tiráis. Bueno, no lo sé. Nunca pregunté. Nunca me planteo que alguien me preguntaría, ¿se puede decir empalmado a un perro en tu programa? No lo sé. Si hemos dicho manga pastelera ya. Ahora entendéis por qué me han animado tanto, ¿no? Porque sabían de qué iba un poco. Es verdad que había aparecido un ladrido al principio. Y era, ¿has venido con él? Bueno. Total que... Bueno, pues le hicimos la... Bueno, le hizo, perdón, perdón. Que quede claro. ¿Y tú qué hacías mientras estabas...? Yo sujetaba a mi perra y entonces el perro, pues no, que esté cerca de ella, que le vuela y tal, pues para que... Bueno, total. ¿Y tú mirabas? Pues era un poco como, ¿sabes? Que no sabes qué sucede y haces como, bueno... ¿Hubo ahí contacto? Yo solo pensé, espero que esto sea rápido, porque yo no sé cuánto va a tardar aquí la cosa. Bueno, la verdad es que fue rápida. Sí, pues. El tema fue rápido. Ti, 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 ya. Claro, ahí. Manga pastelera enchufada ahí al miembro. Claro, porque imagínate que te olvidas. ¡Hostia! Oh, hay que hacer otra. Hostia puta. Esto no sirvió para nada. ¿Qué coño? Bueno, la recogemos del suelo, pero... Bueno, la cosa sigue. Entonces, vale. Manga pastelera con el asunto dentro. Eso, claro, no dijo el veterinario. Hay que mantenerlo a temperaturita. Bueno, a temperatura, que no se enfríe y tal. Claro, pero yo tenía 20 minutos de coche. Yo fui sola con la perra. Ah, pero no lo hiciste en el coche. O sea, no lo hiciste así. En casa, en casa. ¿Me estás preguntando algo, personal? Sí, no, pero... En casa. Te lo guardaste en la manga pastelera y te llevaste la manga pastelera. Claro. ¿Al veterinario? Al veterinario para que le inseminara. Ah, vale. Pensaba que ibas tú misma a enchufarle aquello. Por favor. Hombre, no. Porque te vas a casa, ya lo tenías... Vale, vale. Ok, ok. No, igual se podía hacer. No, yo creo que hace falta un tubo más largo, yo creo, para que entre hasta el fondo. Bueno, yo qué sé. No lo sé. Aquí necesitamos divulgación científica. Me encanta. Bueno. Vaya que vais. Allá va la manga pastelera y me dice el dueño del perro. Toma, coge un trapo de cocina, envuélvelo, tal, para que esté más protegido y que esté más calentito y no sé qué. Bajo corriendo al coche, meto a la perra al maletero y digo, ahí, con esto aquí. ¿Dónde lo pongo? Porque, ostras, a ver si se va a derramar. Claro, ¿conduciendo con la manga pastelera? No, no. ¡No, no, no! Dime que no. Dime que no. Y que ahora... No, no, ha dicho que su animal más raro es el marido. No pasa nada. No. No, no. No. No, 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 no. ¡Guau! 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 Claro, digo, a ver, si lo dejo en el asiento, se vuelca en una curva, yo qué sé. Claro, claro, ahí está, ahí se mantiene a temperatura. Claro, está calentito, no se mueve de ahí. Bueno. Quieres mucho a tu perra, ¿eh? Sí. Total, que vas para allá con... Veinte minutillos de coche, vengo aquí al veterinario, y estoy aparcando y... Ay, Dios. No. Es algo raro. No. Es decir, era verano, yo pantaloncito corto, bueno, pantalón corto así de lino, color beige. Sí. Ah, guay, o sea, bueno, total. Cojo algo así. Ay. Salgo del coche. Un cerco así. Oh. Ok. Está... Y estaba tu perra mirándote pensando, ¿será perra? ¡Era para mí! ¡Era ser mío! ¡Era ser mío! ¡Compárate! ¡Era ser mío! Ah, Dios. ¿Te acuerdas cuando ha preguntado que se podía salir en palmar? Parecía que era lo peor que iba a pasar. Hace un minuto y medio. Vale. Y entras al veterinario. Ya estoy aquí. ¿Yo qué voy a hacer? No, no. Saco a la perra. Entro por el veterinario. Consulta, ¿eh? Me mira el veterinario. Yo con la manca pastelera, hijo de... Ya no sé si quedaba nada. Y le digo... Aquí vengo. No sé si queda algo. Si quieres te doy los pantalones, igual puedes escurrir. La palabra escurrir, además, ¿eh? Bien. ¿Ok? ¿Qué acabó pasando? Pues pasó a la perra. Ya te digo, bueno. Lo intentaron con lo poco que había. No. No hubo manera. No hubo manera. No, no te imaginas cómo. Te imaginas, salen unos cachorros, pero en vez de pelo tienen todo de vaquero, ¿sabes? No hubo manera. Y entonces, claro, ya te... Bueno, volviste a ir a casa de aquel... Ya no le podías hacer otra. No, no, no. No, ya dije, bueno, ya desisto dos veces. Pues tampoco... ¿Qué perra está bien? Además, ya la perra, digo, ya mañana igual ya no está tan receptiva. Ya se la pasa. Igual. Pero lo que has dicho tú del pastor vasco... Llego a casa. Vivíamos en el monte, entonces. Y había bastantes caserillos cerca y así. Y el perro del vecino, un pastor vasco muy listo, se coló y la trinco. ¡Hombre! ¡Ahí estamos! ¡Hasta ahí! ¡El vecino al final! ¡Claro que sí! ¡Yes! ¡Mirad feliz! Exactamente. Bien por... ¿Cómo se llama la perra? Bueno, la perra ya murió. Se llamaba Iria. ¿Iria? Pues bien por ella. Bien por ella. ¿Y tuvo camada, entonces? No, no, no. ¡Hostia! Ay... Con precaución. ¡Aplausos para Iria de Mayden! Vamos a dar premio bastante complicado. Por favor, un aplauso a todos y todas las personas que nos han acompañado hoy en la rueda. Ha sido muy divertido. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Bueno, hemos empezado con Iria, que tiene manos de árbol. ¿Manos de árbol? Es grut. Exactamente. ¿Qué nos ha contado, Tomás? Que una persona repartía sus cervezas a niños. Con la furgoneta. Con la furgoneta. Con el negocio. Luego hemos conocido a su hermana Coco, also known as vaca de Betisú. Sí. Actuando en la... Quizá la peor actuación de la vaca de Betisú. Perreando delante de los niños, ¿no? Con el culo así ahí. Después nos ha acompañado Markel en una noche de locura donde querían ver, a ver, pues la comisión de Manco. Y acabó durmiendo en una ermita. Después con Alicia y el Satisfari, que a partir de ahora le llamaremos así. Y luego Mayber, bueno, a ver... Con un cariño a los animales, que ríete de Dani Rovira tú, ¿eh? Estas son las candidatas. Solo una puede ganar, así que, Andoni, tú sabes... Bueno, pues me estoy debatiendo... Sí, sí, sí. Me estoy debatiendo entre el amor a los animales y la lucha contra el racismo y... Sí, claro. Ambas causas muy justas. Ambas causas muy justas. Y la verdad es que está difícil. ¿Quieres que pruebemos por aplauso popular? Sí, sí, sí. Aplausos para Hidoya y el mensaje equivocado en el grupo de Whatsapp de Padres, por favor. Y de la gente científica. Aplausos para Mayber y la paja, el perro y el... ¡Mayber ganó! ¡Mayber ganó! ¡Acompáñanos de nuevo, por favor! ¡Te llevas 24, Boydams! Bueno... Es que... Y tenemos, aparte de las 24, Boydams, tenemos un regalo para ti que... Igual te puede venir bien para futuros... O te habría venido bien para el pasado, que es este pack de doctora. Es verdad que a lo mejor habría sido mejor un pack de pastelero. Sí, claro. ¡Aplausos para Mayber, por favor! ¡Aplausos para Andaní, nuestro invitado hoy! ¡Gracias, Danasti! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Esa es la ruina! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video